Fomilenio II firmó hoy el contrato que da paso a la orden de inicio para el diseño y construcción del recinto fronterizo para transporte de carga en El Amatillo. El propósito principal es apostarle a un nuevo modelo de integración económica en Centroamérica, donde básicamente con intervenciones de esta naturaleza la región se convierta en una zona más atractiva para realizar inversiones. La inversión para la supervisión y la construcción de la obra es de 16.74 millones de dólares. Para la construcción hemos contratado a la empresa Eurofinsa de España, que es una firma que tiene mucha experiencia a nivel de Europa y África, trabajando proyectos similares o de esta envergadura, por un monto cercano a los 15.4 millones de dólares. Y para la supervisión estamos contratando a la firma salvadoreña Consulta, que también tiene mucha experiencia en obras de infraestructura física, por un monto cercano a los 1.3 millones de dólares. Con la modernización de El Amatillo, se busca reducir el tiempo de espera por el paso en la frontera, de un promedio de 8 horas a 30 minutos, hacer eficientes los procesos de trámites de ingreso y salida por esta frontera a través de un moderno sistema informático. Según Fomilenio II, por este punto fronterizo, transitan más de 800 vehículos diarios al día, entre livianos y de carga. Es una oficina sin papeles, en donde también no habrá la menor intervención física, humana, todo se maneja a través de sistemas informáticos. El plazo total para la ejecución de la obra es de 20 meses, 8 para la elaboración del diseño y 12 meses para la construcción y puesta en marcha del recinto fronterizo. La orden de inicio la estaremos dando hoy en el mes de diciembre, esperamos terminar en el mes de julio del próximo año el diseño y de julio de 2019, de agosto de 2019 a julio de 2020, son 12 meses para la ejecución del proyecto. Además de los trabajos de infraestructura, Fomilenio invertirá en la implementación de la firma electrónica, la sistematización de la ventanilla única de comercio exterior y un sistema de gestión integral de riesgo. Para El Noticiero, Jessica Espinosa.